muy buenas de nuevo y bienvenidos otra vez a mi canal mira os voy a preparar hoy una ensaladita fría de arroz una ensaladita de arroz pero no es tres delicias le podéis echar lo que queráis aparte de lo que yo os diga y mira los ingredientes son los siguientes el arroz que ya le tengo lavado le he lavado bien y le he quitado el agua una zanahoria picadita a trozos porque lo voy a coger junto porque es lo único que no está hecho la zanahoria bueno luego vamos a tenemos aquí unos maízes que vienen en lata ya vienen preparados y unos guisantes también preparados tenemos aquí unas aceitunas con sabor anchoa un par de pimientos morrones picaditos tenemos aquí unas delicias de pescado que son estos por ejemplo para que lo sepáis sin aplicar las he picado que ahora picaré la que queda luego tenemos aquí una lata grande de atún en aceite el aceite también se pone y se desmiga todo todo junto para darle luego sabor y luego tenemos aceite de oliva sal y un poquito de vinagre bueno pues ahora comenzamos bueno mira vamos a ver vamos a empezar y vamos a echar el arroz que ya como os he dicho le he lavado para quitarle bien el almidón está lavado que vamos a echar todo pero voy a coger una cucharita más una espátula para quitarlo todo bueno esto ya está lavado le he quitado el almidón la zanahoria con esto que es lo único que está crudo el arroz y las zanahorias vamos a cocer bueno esto lo vamos a tener nada más cuando echa a cocer lo ponemos a fuego medio y lo vamos a tener 10 minutos cociendo y ahora voy explicando lo que hay que hacer 10 minutos este arroz es arroz es arroz es arroz al mal largo blanco para que lo sepáis bueno ahora le echamos el agua le vamos a echar el agua nada más que pase como dos deditos por el cual de la roja falta un poquito más vamos a echarle este poquito un pelín más con esto yo creo que vale un par de deditos por encima del arroz ahora le vamos a añadir sal 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 echarle sal generosa porque sí sal y un chorrito de aceite un chorrito de aceite ahí está un chorrito de aceite ahora esto lo vamos a poner ya a cocer bueno pues esto lo vamos a poner ya a cocer damos la luz y esto en cuanto echa a hervir lo ponemos al medio pero que esté cociendo y lo tenemos nada más que 10 minutos la tapadera bien tapado y un paño para tapar el agujerito este el agujerito este que hay aquí para que no se nos vaya nada de vapor bueno pues ahora ya os digo o sea que ya sabéis esto cuando empieza a cocer lo ponemos a fuego medio que esté cociendo 10 minutos y luego una vez que esté ya cocido lo vamos a poner según está lo dejaremos reposar 15 minutos vale bueno ahora seguiremos mirar mientras que se está cociendo el arroz he mezclado todos los ingredientes el maíz los guisantes los palitos de mar las las aceitunas y el atún todo mezcladito ya lo tengo preparado para luego cuando esté frío el arroz le dejaremos 15 minutos reposando tapado como está y cuando pasen 15 minutos ya luego que se enfríe le mezclamos esto y a la nevera esta receta se come bien frita bien fría que es para verano es muy refrescante he de deciros también que el vinagre se echará al final ya cuando esté todo mezclado y esté frío ya se echa el vinagre al gusto de cada uno vale bueno amigos ya están los 10 minutos entonces ahora aquí tapadito con el agujero tapado bien lo vamos a dejar reposar 15 minutos ahí 15 minutos lo dejamos reposando lo otro ya lo he mezclado todo y hay que dejar ahora 15 minutos reposando luego se destapa se enfrían y luego ya se mezcla con lo demás venga ya os lo cuento ahora bueno amigas y amigos mirad así quedó lo presento aquí en el platito veis quedó de lujo de maravilla el arroz o el tecito muy bien venga pues que os lo aproveche si lo hacéis y seguiréis mi canal dadme algún me gusta y venga y hasta otro día hasta otra receta chao amigos chao amigos